¡Hola a todos! Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de la familia Torres. En esta ocasión volvemos una tercera temporada y estamos con los Sims 3. ¿Veis? Sí, estaba con los Sims 3, alguien me dijo, ¿eh? ¿Cada temporada va a ser en una de las sagas? Sí, así va a ser, ¿vale? Creo que ya lo expliqué cuando empecé en Sim 1, pero bueno, pues si alguien no lo sabe, hay una primera temporada en Sim 1, la segunda temporada en Sim 2 y ahora esta tercera que nos vamos a centrar en Vicky en Sim 3, ¿vale? Bueno, tenemos aquí, esta es Vicky, ¿vale? Han pasado unos cuantos años desde que acabó y se fue a la universidad, ¿vale? Y se vinieron a vivir a Italia porque le salió, pues, un trabajo mientras ella podía estudiar y pagarse sus estudios, su universidad y bueno, como podéis ver, pues, solo nos queda loquito en la unidad doméstica, ¿vale? Y bueno, a ver, os enseño así un poquito Bueno, los abuelos, pues, se murieron ya, ¿vale? También se murieron, han pasado unos cuantos años porque esta es su última etapa en la universidad y bueno, contaros que ella estudió medicina, ¿vale? Iba a hacer la carrera de medicina pero no le acababa de gustar, la estudió bastante, ¿vale? Pero no le salía, ¿vale? O sea, no le motivaba Entonces, hablando con Lili, ¿vale? Mira a Lili, hola Lili, ¿qué tal? Pues, hablando con Lili, le dijo, mira, haz algo que a ti realmente te guste Entonces, vamos a darle ya un poquito de... al play Pues, Vicky, eh... estuvo investigando y resulta que a ella lo que le gusta es, eh... todo lo relacionado con, digamos, la disciplina, la física y bueno, le gusta el ejército, ¿vale? Quiere ser astronauta Así que eso es lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? Son las cinco y media de la tarde, de un lunes, así que nos vamos a ir Y otra cosa que pasó muy importante, ¿vale? Es que Kevin, el padre, el padre de Vicky, nos encontró y se vino a vivir a Italia, ¿vale? Vive aquí, en esta casa, no sé dónde está, ¿vale? Es este, este es Kevin, como veis no tiene una muy buena relación Pero bueno, ahí está, ¿vale? Así que le veremos Le veremos circular seguramente en algún momento Así que lo primero, primero que vamos a hacer Bueno, os voy a enseñar la casita Es una casa que vive por defecto en... en Rontevista ¿Vale? Y bueno, está en la habitación de Lili que tiene su cuarto de baño y esta es la de Vicky con su cuarto de baño, ¿vale? Y bueno, pues vamos a... Bueno, Lili solicitó una beca, ¿vale? También para la universidad a la que va aquí, es una cercana más o menos, es la más cercana está un poquito lejos, pero es la más cercana, ¿vale? Entonces, ella solicitó su beca Y bueno, como podéis ver pues le dieron la de tecnología y bellas artes La de tecnología, ¿vale? Son 399 sobre 400, o sea, está genial, ¿vale? Esta es la que mejor le va para lo que ella quiere hacer que es la profesión militar o cuerpos de seguridad Es lo que mejor le va Así que es la que ella va a hacer Esa es la que se va a matricular Así que vamos a matricularnos ya mismo y nos vamos para la universidad Venga Vale, nos vamos a venir aquí a tecnología, ¿vale? Y vamos a estudiar los dos semestres, ¿vale? Y lo vamos a hacer así del tirón Yo creo que así está bien porque así hacemos una carrera al completo Así que Nos mudamos a la universidad Venga Coge tu maleta, Vicky Así que Nos vamos ¡Adiós, mamá! Me voy Injafib Cabla Cabla Mua Oh Mua 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 ¿Por qué es que te empujas? Scott McLamore quiere saber si Vicky le gustaría que tuviese una cita como... Pero, a ver, a ver, a ver. Cuando Vicky estuvo en la universidad, ¿vale? Conoció mucha gente, pero no sé quién es este hombre. Bueno, venga, ya que estamos. A ver, ¿quién es Scott? Voy a mirarlo, ¿vale? Este no. A ver, para, porque no sé quién es Scott. ¿Quién es Scott? Vale, este es el que nos ha pedido la cita. O sea, hola, Scott, ¿qué tal? A ver, no he seleccionado habitación ni nada. Pero quiero esta. Quiero esta que me ha gustado, que mientras buscaba... Me ha gustado esta, ¿vale? Así que esta quiero que sea mía. ¿Puedo bloquear? Bloquear a todos menos yo. Ya está, esta es mía. En mi habitación. Pues ahora. ¡Corre! Y ahora que nos llama. Oye, que estoy yendo a una cita. Mira, me da igual. Te echamos de fiesta... Te echamos de menos en la fiesta, Vicky. A ver si a la próxima podéis venir. Vale. Te damos la bienvenida a la universidad. Concentrar panel académico para controlar tus progresos. A ver, no olvides hacer un vistazo. A ver, no olvides hacer un vistazo a las primeras dos. Vale. Es verdad. El horario. Vale. Al horario que sale, pues, obviamente, un vistacillo. Vale. Lunes, miércoles y viernes tenemos clase de 8 a 10. De 12 a 2 y de 4 a 6. O sea, todo el santo día. Vale. Es lo que tiene. Hemos cogido muchísimas asignaturas y muchas cosas. Los martes y los jueves. De 4 a 6. Vale. ¿Está bien? A ver. ¿Dónde nos va a poner la fiesta? A ver. A ver. No, pues, nada. ¿Podemos la fiesta? Hola, ¿qué tal? Bueno, una cosa que deciros. Cuando estuvo, vi que en la universidad, o sea, le salían corazones con todo el mundo. ¿Vale? Con todos. Absolutamente con todos. La persona que conocía, persona con la que le salían corazones. Y es como... Es un poco decidido decir. Así que... Bueno, vamos a ver si podemos tener una rancita. Mira, yo lo primero que te diría es ir a algún lado. O sea, a la cafetería o algo. Así que... A ver. ¿Qué hora es? Es que está a las 9 de la mañana. Tampoco... Mira, nos vamos a venir a la cafetería porque es que está lloviendo muy en plan. ¿Vale? No es plan. Mira, nos vamos a ir a la cafetería porque nos vamos a ir a la cafetería porque nos vamos a ir a la cafetería. Hum... Co lows. 40 años. 15 mortos, militares, bebe dars, over plastic, joyfulah! O sea, es con dientes. Sí, artes. Sí, artes. ¿Por qué? In stockings y el avión. así, así es muy bien, calentitos vale mira, nos vamos a coger un latte de fresas polvarleado con pandilla vale ah, mi burgo, ¿ves? ah, ¿vale? vale, muchas gracias, venga, siéntate aquí en un Scott, perfecto Scott, siéntate, oye, estás pensando en... a ver, me parece muy bien que hable, que tenga sus abrigas, pero vamos a hacer una cita, ¿vale? vamos a ver, Scott, ¿me has pedido una cita y me estás dejando preguntada? veis lo que os digo, o sea, le salen corazones con todo ухah gosalado sí uh, Buenata, come on mhm, Gris automobile, ah, Kuna Dada ah, Kuna Dada, come on look que es un hombre lobo, o es un brujo, no es un brujo, es un brujo, bueno, y la verdad que se llevaron bastante bien, así que, no sé, a lo mejor le conocemos, ¿por qué no? A ver, mira, tenemos la presentación, ¿podemos ir? Sí, podemos ir. Ya, voy a acabar la cita, y ya está, ok, vamos, vamos a la bienvenida, Scott, no me llames más, porque me pides una cita para luego enlargarte con otra, pues adiós, ¿sabes? Bueno, pues aquí estamos, aquí van a ser nuestros trases de las conferencias que jugaran tenis de mis, espérate, anda, espérate, porque yo quiero que, ¿dónde está? ¿Ya te has subido? Ay, hija, yo quiero que coja regalos, que para eso están, a ver, les abre el horario, recibe un póster, recibe pelotita, el frisbee, refresco, y barrita de caramelo, que ya que está teniendo. Enhorabuena, ya eres estudiante de la Universidad Zinc, te espero un futuro profesional lleno de éxitos y recompensas, en el que los licenciados con las mejores notas son quienes consiguen los mejores empleos, ¿y qué tienes que hacer para ser uno de ellos? Dirás, buena pregunta, independientemente de cuántas asignaturas tengas, recibirás una sola nota global cada semestre, que dependerá principalmente de la calificación de tus exámenes. Para hacer bien un examen, tu rendimiento académico deberá ser lo más alto posible en el momento de realizarlo. Estar de buen humor y al haber descansado bien la noche anterior tampoco te sentirá mal. El rendimiento académico aumenta yendo a clase, asistiendo a conferencias, participando en actividades de clase, fuera de aulas y estudiando. Además, cuentas con un objeto propio de tu especialidad. Se trata de una herramienta muy útil para fomentar el rendimiento académico. Las clases empiezan mañana y tienen lugar todos los lunes y miércoles. Los martes y jueves son los días dedicados a las actividades de clase y a las conferencias en el edificio del Centro de Estudiantes. Los viernes toca volver a las aulas a examinarse. Consulta el panel académico para ver tu horario, tus notas y otros datos. Has venido a sacarte una carrera, pero intenta disfrutar también. Que empieces con buen pie en la universidad. Sí, pues ya, esta es nuestra bienvenida, así que muchas gracias, universidad SIM. Tenemos que llamar a nuestra madre, que no se sonpide. Para decirle que estamos bien, que estamos haciendo una universidad. ¿Qué hemos venido? ¿Qué hemos venido a ver esto? Recordad que Vicky es bisexual y le gusta tanto chicos como chicas, ¿vale? ¿Este es tu profesor? Pues hola. Su, su. Vale. Bueno, Vicky tiene rasgo de empollona. Vale, así que... Vale. Vicky se ha enterado de que Wayne es una rata de biblioteca. Es una rata de biblioteca. Nos enseña el diploma. Nos han invitado a una fiesta. Hanna Germanota ha invitado a Vicky Torres a una estupenda fiesta de Barril. Se siente Vicky con... Ganas de jolgorio. Vale, es a las siete y media. Y hay que ir de etiqueta. Bueno, venga. Un ratito, ¿eh? 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 ¿Qué tal? Yo creo que no saben que su profesor... Y Vihana... ¡Viva! Un ratito, ¿eh? 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 Venga, pregúntale cuál es su acción acera truncal. Digamos que como el que se le da la quinta, así que no le ocupa algo así, ¿no? Vale, he salido al trabajo y ya está, ¿no? Si no nos dices cuál está tu acercar, bueno, pues vale, pues no pasa nada. Vamos a ver, no te he conocido todavía y yo me estás diciendo que tenemos mucho incómodo. Es que es lo que os digo, que les dan mis corazones con todo en mis ojos. Lo que yo os digo es que con todas, es que les gusta a todo el mundo. Pero a ella le gusta todo el mundo, sí, y a todo el mundo le gusta a ella. Lish, Rick, Harkin, Gimbaltwa, Wraki, Berknasso, Heavy Harkna, Kirby, Nurb, Na Bufala, Zibeth, Dazgolovni, Turklop, Bazzin, Diblet, Turquipa, Adi. Qu groom a profesor Qu Ashok sites a mí y aquí en semana mostratでは un heart of redemption conlay Gimbaltенная. Tinta anoch on compromised y en adelante. Y ahora te mencionas aportarán tienes algo que cracking con eso. ial ... accounts de Antonio 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 Antonio을 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, nos hacen el juego del atrevimiento, ¿vale? Y tenemos que besar a alguien Busca a alguien a quien besar sin que te rechace o sufre para siempre las burlas de los presentes Vale, vale, lo acepto, acepto el reto, vale A ver qué es lo que pasa, a ver, vente para acá Corre para acá Que no sé yo muy bien por qué nos han pedido venir de formales, pero vale, no importa Mirad qué guapa que tenemos a Vicky, mirad qué vestidazo, qué guapa Mira, vamos a conocer a París Bueno, a París no la conoce, ay, yo juraré a París Uy, yo pensé que la conocía, no sé con qué Mira, como te salgan corazón ya va a ser con la que voy a visitar Vale, pues era la única con la que voy a visitar No sé quién es la que le gusta, o sea, no sé quién le gusta Vale, vale, compañía atractiva, pero no sé por qué Venga, a ver si con esta chica nos sube bastante, vaya Si nos sube para poder, uh, tú quién eres Son las que, Chloe Mendehal, 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 no sé No sé, no sé quién es la que nos ha invitado a la fiesta, realmente vale, o sea, no sé Pero bueno, a ver si con esta mujer Vale, aquí está, esta es Hannah, esta es la que nos ha invitado a la fiesta Vale, eh, Vicky ya tiene sueño a la pobre, anda, vete al baño, vale, ya vas al baño y después de ir al baño Vamos a hablar con Hannah Venga, vete para abajo, vamos a conocer a Hannah Vicky ya, vete al baño y después de ir a la fiesta, vamos a ver, no sé, como lo piquito en la fiesta, ¿eh, no sé cómo lo piquito en la fiesta? ¡What?! Vale ¡Hola! 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 ¡Muchas gracias por invitarme! Ibniptoib, dog, ceso, democrat y atención Nextel Canton memes como una persona suele como una entera y duda Se suele YouTube amarbourne. ¡Ya hay dos! ¡Madre mía! Salacuffalle en los labirintos Mistaka madreándome salimos en los labirintos En este son de apply shop de dolens Vale, parece que ellos están llevando bastante bien, ¿vale? Vale, está coqueteando con ella, ¿vale? Está coqueteando y le gusta, parece que le gusta, así que van a hablar un poco más y no voy a hacer un beso de aquí, te pillo, aquí te bato, a ver si... ¡Es espíritu mexicano! ¡Madre mía! Bueno, no pasa nada, vamos a intentarlo, ¿vale? Venga, a ver si lo consigues, ¿vale? Si consigues y no le rechaces el beso, hemos superado la oportunidad ¡Venga, allá vamos! ¡Venga, sí, sí, sí! Si, sí, sí, si me quieres ir, por favor, no me lo has visto Sí, ¡ah, está bien! Oh, por favor, qué dorita Oh, hojas a las románticas me divertidas ¡Ahora, está bien! Nos vamos ya, nos vamos a casa, no pasa nada Hemos conseguido el reto Vale Eh Oye Mira porque me voy ya Que si no, vamos Pero como te voy a por ahí, como te llamas Como te voy a por ahí Te diré algo Así de claro, te diré algo inagradable Pues ala Vámonos a casa, yo creo que ha sido un primer día Bastante bueno Buena toma de contacto Así que nos vamos a dormir Que mañana temprano tenemos la primera clase En el siguiente episodio Así que espero que os haya gustado Espero que os guste esta nueva temporada En los interés, yo tenía ya muchísimas Muchísimas ganas de traerlo por fin Así que nada, espero que os guste mucho Si es así, dejadme un like muy cortado Si estáis viendo esto no estáis suscritos Y al botoncito rojo de abajo que dice suscribirse Que me deis muy feliz y ser muy bienvenido A la familia, nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!